Leche aromatizada con cítricos y canela Echamos en una cazuela la leche Partimos la canela en rama para que desprenda su aroma Y yo utilizo un pelador dentado para extraer mejor la piel de limón y de la naranja Aunque también se puede utilizar un pelador normal o un cuchillo Siempre teniendo cuidado de quitar bien la parte blanca porque ésta amargaría la leche Entonces añadimos la piel de un limón y la piel de una naranja Ahora llevamos la leche a calentar Encendemos el fuego para cocer la leche con la canela y los cítricos Llevamos a ebullición y dejamos cociendo a fuego suave durante 5 minutos Retiramos y dejamos templar Metemos todo el contenido en un recipiente con tapa Y con una cuchara lo dejamos bien sumergido para que se impregne de los aromas de la canela y de los cítricos Tapamos Y una vez frío lo llevamos al frigorífico dejándolo por lo menos unas 12 horas Y así tendremos una leche aromatizada con un sabor más intenso que podremos utilizar para cualquier dulce o postre Colamos y ya tenemos lista la leche aromatizada con cítricos y canela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!